Un cordial saludo con todo el respeto que se merece para mi tío Enrique Rocha Gastelo de Salvador Alvarado, Sinaloa y otro cordial saludo con todo el respeto que se merece para Samuel Gastelo Rocha de Villacuares, Sinaloa aquí con ustedes el corrido de Rafael Caro Quintero con Manuel Bobadilla, el meño de Sinaloa puro rancho de Guayaguato amigos y así comienza el corrido, como pasaron los hechos al señor Caro Quintero, lo detienen y ya está preso y se comieron la carne, para que quieren los huesos en Guayaguato y Sinaloa, arriba de la montaña y en Bolo le cayeron, la marina nunca falla pues con un perro amastrado, lo sacaron de una rama ya tenían varias semanas, al cabo su ubicación pues aquí no se ha acabado, va empezando la función de millones de verdes, codicieron al soplón repartidos al gobierno, fue de López Obrador un cordial saludo con todo el respeto que se merece para mi pariente Guillermo Payán del rancho El Zapote de los Muidas, Moncorito, Sinaloa y otro cordial saludo con todo el respeto que se merece para mi primo Antolín Payán López del rancho San José de la Puerta, Guayaguato, Sinaloa aquí con ustedes Manuel Bobadilla, el meño de Sinaloa puro rancho de Guayaguato amigos por porno de Camarena, andan haciendo de Pedro pero cuantos mexicanos, han matado pinche agüero se van mucho por delante, los que quieran pues mi cuero hay nomás los del boludo, los catorce se murieron y otra raya más pa' tigre, en los pilos ya di quiero para mi extradición, les van a sudar los huevos la moria va a diraguato, toda luna se ilumina con una blanca paloma, fue avisarle a la familia pues que el señor Rafael, lo detiene en la Marina pues a que esto no se acaba, fue seguir a los balazos por Sonora y Sinaloa, eso dicen los gabachos como están en todo el mundo, hay mitos de para el rato como están en todo el mundo, hay mitos de para el rato como están en todo el mundo, hay mitos de para el rato y Sinaloa, eso dice que el señor Rafael se va a dar un rato